Nezahualcóyotl Nezahualcóyotl cuenta con una extensión territorial de 63.48 kilómetros, con una población de 1.110.000 habitantes. Por lo tanto, se generan 1.200 toneladas de basura diariamente. Para poder recolectar todos los días esta cantidad de basura al 100%, el gobierno de Ciudad Nezahualcóyotl brinda servicio gratuito de recolección de basura en dos turnos, a través de 117 camiones recolectores de basura, 21 unidades tipo rolón, una unidad de volteo y seis barredoras. El servicio de limpia en Nezahualcóyotl beneficia a 267.842 viviendas, 73 colonias, 1.318 planteles educativos, 69 mercados y 42 tiangas. ¿Sabías qué? ¿En esa generamos 1.200 toneladas de basura al día? ¿Que si no separamos la basura en orgánica e inorgánica, está en riesgo la salud de tu familia? ¿Que si separamos la basura, vamos a obtener hasta 300 toneladas de composta diaria, fertilizantes para parques, jardines, camellones, escuelas y para las áreas verdes de tu propia casa? La clasificación de los residuos en el hogar es el inicio de la cadena de reciclaje. Por lo anterior, el Ayuntamiento de Nezahualcóyotl te informa que debes entregar tu basura ya separada en orgánica e inorgánica. Aprendamos a separar en desechos orgánicos, como huesos, restos de carne, verduras, pan, cáscaras de fruta, sopa, cáscaras de huevo, servilletas de papel usadas, filtros de café o café, animales muertos, heces, poda domiciliaria, hoja rasca, pasto seco y flores. Desechos inorgánicos Plásticos, como envases de botellas de plástico, vidrios, como botellas blancas, de color y transparentes, metales, como latas, llaves, utensilios de cocina, aluminio, cobre, corcholatas y cable, papel y cartón, como hojas blancas y usadas, libros, revistas, cuadernos, correspondencia y periódicos. Y todo lo demás como ropa, textiles, zapatos y tenis, unicel, envolturas de plástico, bolsas de plástico, cerámica, fotos, artículos de oficina, hule, cosméticos, pañales, toallas sanitarias, algodón, gazas, así como también llantas y equipos electrónicos. Además, tu bolsa de basura está compuesta de la siguiente manera. El 46% de la basura es materia orgánica. Es casi la mitad del peso de todo lo que desechamos. 12% de la basura son plásticos. Bueno, es un 12% en peso, pero en volumen es un 30 o 40%. 8% de la basura es vidrio. 4% de la basura son metales. 8% de la basura está compuesta por otros materiales. Es por esto que debes de utilizar bolsas biodegradables. Recuerda que a partir del 13 de febrero no podrás entregar tu basura si no está debidamente separada. La separación de la basura es una obligación normada por el artículo 142 del Bando Municipal, en su fracción 35 que a la letra dice Se sancionará a quien no entregue al recolector de servicios públicos la basura que genere de manera separada, enorgánica e inorgánica. La separación de la basura se sustenta en la Norma Técnica Estatal Ambiental, NTEA 011-SMA-RS2008. Separando la basura, ganamos todos, con grandeza Nesa. Ayuntamiento de Nezahualcóyotl. Estamos cumpliendo. NOSSA 2000 00 00 00 00 00 00 Gracias por ver el video